suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones ¿Cuáles son las sanciones aplicadas por la UGPP en relación con los trabajadores independientes? Bueno tenemos una pregunta sobre la unidad de gestión pensional y parafiscal esto es una entidad que digamos surgió a partir del 2007 y pues ha tenido una evolución muy interesante a través de los años hoy por hoy es una entidad que se encarga de la fiscalización entre otras funciones no porque no solamente ella ella se refiere al tema de la fiscalización también está relacionada con con el tema pensional de digamos unas personas muy concretamente en situaciones puntuales y otra de las funciones que tiene esta entidad pues es la relacionada con todo lo que tiene que ver con la fiscalización de él todo lo que tiene que ver con seguridad social y con parafiscales no solamente para los trabajadores sino también se refiere a el análisis la fiscalización la revisión si en caso de independientes y de trabajadores si entonces la UGPP que es lo que hace la UGPP pues realiza esa fiscalización ella analiza mira calcula si las personas están realizando los aportes a seguridad social como tienen que ser aportes a seguridad social y aportes a parafiscales como deben de ser cuando la UGPP en esa fiscalización encuentra que efectivamente el independiente que es la pregunta que nos están haciendo en este momento no realizó los aportes como deben de ser pues la UGPP va a iniciar un proceso administrativo que puede terminar en un proceso coactivo si en ese trámite en ese proceso administrativo la UGPP le va a ordenar a la persona pagar la seguridad social como es esa persona tendrá que pagar la seguridad social tendrá que pagar los intereses que no son condonables pues porque pertenecen a la seguridad social y adicionalmente tendrá que pagar unas 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 sanciones así que impone la norma dependiendo de la conducta que haya desarrollado la persona si entonces en el caso de los independientes recordemos que los independientes sea cual sea la forma en la que ellos trabajen sea que sea por contrato de prestación de servicios o no sea que sean rentistas de capital sea que sean cuenta propia sea que sean profesionales que ejercen su su actividad inherente a su profesión cualquier independiente por cualquier independiente que reciba un ingreso mensual de más de un salario mínimo de un salario mínimo o más ese independiente tiene la obligación de cotizar a seguridad social si cotizar a salud cotizar a pensión y pues ya digamos que dependiendo del riesgo también podría decirse que riesgos laborales aunque generalmente puede ser voluntario si entonces todos los independientes que tienen repito en el mes en un mes ingresos de un salario mínimo o más tienen por obligación que cotizar a seguridad social en salud y en pensión sí cómo se realiza el pago de 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 estos independientes a la seguridad social recordemos que ellos realizan el pago sobre el 40 por ciento de sus ingresos si se trata de un contrato de prestación de servicios pues sobre el 40 por ciento de los ingresos si la cotización como mínimo tiene que ser de un salario mínimo y en el caso de los independientes que no son con contratos de prestación de servicios como por ejemplo los los cuenta propia o los rentistas de capital pues ellos también es el 40 por ciento de sus ingresos pero pues ellos pueden deducirse los gastos y los costos de la actividad si entonces recuerden que esa es una forma muy rápida aquí les estoy diciendo de muy por encima cómo deben los independientes de cotizar a seguridad social ya tenemos bastantes vídeos que ustedes pueden consultar en donde explicamos muy puntualmente cómo se calcula ese valor que se debe pagar a seguridad social si la pregunta de hoy es que sanciones puede aplicarle la ugepp a los independientes entonces los independientes el perdón la ugepp realiza primero una investigación como les decía ya revisa que ese independiente haya pagado la seguridad social como debe ser si que la que ha pagado sobre el 40 por ciento de sus ingresos recuerden que la ugepp tiene ella cruza información cruza información con la dian ella cruza información con los distintos las distintas entidades de seguridad social entonces la ugepp se da cuenta principalmente por el tema todo el tema de la dian cuando una persona ha recibido ingresos en un mes o en un año o no si entonces la ugepp cruza esa información un ejemplo un independiente recibió en un mes 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos se se reportaron bien sea que haya sido reportado por el contratante que que le pagó el dinero o puede ser que él lo haya declarado en la declaración de renta bueno si esa información llegó a la diana la ugepp sabe tiene una información en donde dice que él recibió 10 millones de pesos y entonces lo que hace en ese mes por ejemplo lo que hace es buscar en las entidades de seguridad social por qué valor cotizó ese independiente si revisa si cotizó sobre el 40 por ciento de estos 10 millones de pesos y si no hizo el aporte pues entonces es allí donde entra la ugepp a continuar con el proceso de fiscalización si entonces supongamos que esta persona cotizó sobre un millón de pesos cuando tenía que cotizar sobre 4 millones y la ugepp se dio cuenta entonces lo primero es que la ugepp le va a ordenar pagar la diferencia de seguridad social que le faltó por pagar si junto obviamente con los intereses que por medio de la planilla de aportes pues le se lo se lo van a cobrar si lo segundo es que además de tener que pagar ese aporte y esos intereses además de eso la persona la ugepp le va a imponer una sanción si entonces la prip son tres sanciones las que puede interponer la ugepp si una es la que ustedes están viendo aquí que es la sanción por omisión o por mora esta se da más que todo cuando la persona no ha pagado la seguridad social si o existe una mora en los aportes otra sanción es la sanción por inexactitud de los valores declarados o pagados eso es el ejemplo que les acabé de dar de la persona que pagó digamos que tiene unos ingresos de 10 millones y pagó sobre unos ingresos de un millón si hay hay una inexactitud y finalmente la tercera sanción que se que puede imponer la ugepp es cuando la ugepp pide una información a la persona si le dice bueno yo vengo a fiscalizar por favor entreguen esta información y si la persona no entrega la información o la entrega con errores o la entrega por fuera del plazo que pues la ugepp le da un plazo a las personas para que entreguen una información si ocurre una de esas cosas a esa persona la van a sancionar si estas sanciones ustedes las encuentran en el artículo 314 de la ley 1819 que fue modificada por la ley 1607 del 2012 ahí ustedes van a encontrar estas tres sanciones si digamos que rápidamente en qué consiste cada una de ellas la sanción por omisión como les decía es cuando la persona no ha pagado la seguridad social a pesar de que tenía la obligación de hacerlo esa sanción depende del comportamiento de la persona si si la persona digamos que el la ugepp le dice mire usted no ha pagado seguridad social si y esa persona decide pues voluntariamente ir y pagar y no esperar a que se inicie un cobro coactivo y demás pues entonces a esta persona la sanción va a ser del 5% del valor del aporte si si la persona no paga o sea la ugepp ya le emitió un acto administrativo en donde dice que tiene que pagar si y a pesar de eso la persona no paga y continúa y continúa el proceso y finaliza en el proceso coactivo y a sólo hasta ese momento cuando ya le embargaron cuando ya hicieron todos es que paga entonces en ese caso la sanción sería por el 10% del valor que dejó de pagar a seguridad social listo esa es la sanción por mora la sanción por inexactitud del aporte se refiere a el ejemplo que les daba ahora la persona tenía unos ingresos de 10 millones de pesos en el mes y en lugar de cotizar sobre 10 millones decidió cotizar sobre un millón ahí hay una inexactitud no podríamos hablar de mora porque la persona pagó aportes el problema es que los pagó mal el problema es que no los pagó sobre el 100% de sus ingresos si teniendo en cuenta sus ingresos reales entonces allí hay una inexactitud cuando hay inexactitud la UGPP impone las esta sanción si cuando se realiza por un valor menor y ese ese valor esa sanción también depende del comportamiento de la persona si la persona digamos que la UGPP tiene varios momentos no el primer momento es cuando la UGPP envía un aviso en donde le dice a la persona de forma como voluntaria que pague los aportes porque aquí hubo una inexactitud por favor corrija y pague y cuando si el si la persona recibe ese aviso y bueno y le está diciendo la UGPP mire tiene que pagar porque es que usted reportó un ingreso pagó sobre 10 millones y nos hemos dado cuenta perdón pagó sobre un millón y nos hemos dado cuenta que usted tiene 10 por favor pague si en ese primer aviso la persona dice listo no voy a pagar y no espera que le llegue otro anuncio ni nada sino que decide pagar en ese caso no habría esta sanción si si la persona recibe ese aviso en donde le están diciendo por favor pague y la persona hace caso omiso y el proceso continúa y luego ya viene es un una resolución en donde le están diciendo que tiene que declarar y o corregir la información y luego entonces llega hasta una liquidación final es decir avanza y avanza el proceso y la persona no paga entonces ahí si se genera esta sanción la sanción como ustedes pueden ver si se trata de que la persona tiene que pagar el 35% de la diferencia si que dejó de pagar ahí ustedes ven un ejemplo entonces una persona que supuestra un ejemplo debía pagar 20 millones de pesos en seguridad social y pagó 10 millones entonces la sanción será sobre el 35% de la diferencia si yo le resto a 20 millones 10 eso me da 10 millones y el 35% de 10 millones serían 3 millones 500 entonces bueno este primer ejemplo que les estoy dando es si a la persona le llega ese ya no es un aviso donde voluntariamente le están diciendo que pague sino que ya es un aviso en donde le están diciendo que declare o corrija esa persona decide en ese momento listo yo sé que cometí un error ya me llegó este ya no es un aviso sino como les digo es un ya es un le están diciendo que tiene que declarar y corregir la los aportes si la persona voluntariamente decide hacerlo en ese momento pues entonces tendrá la sanción pero esa sanción será sobre el 35% de la diferencia finalmente si la persona ni siquiera ya en ese momento en donde le pidieron declarar y corregir el primero era una invitación el segundo ya era una orden y a pesar de esa orden la persona dijo que no no y no y continuó con el proceso administrativo si aún así la persona continúa y continúa y no paga y no paga cuando ya se termine el proceso cuando quede en firma la liquidación oficial si esta persona ya la sanción no será sobre el 35% sino que la sanción será sobre el 60% de la diferencia entonces estas sanciones miren que ellos de alguna podemos decir que de alguna forma premian a las personas que listo saben que cometieron algún error y deciden pagar ese error si pagar y subsanar la situación y miren miren que la sanción es un menos pero cuando ya el comportamiento del aportante es un comportamiento renuente un comportamiento donde la persona no digamos que no se le ve la intención de pagar ni nada pues entonces ahí si ustedes están viendo que la sanción pues se vuelve un poco más alta si finalmente hay otra sanción la tercera sanción que es la sanción por no suministrar información o por información inexacta o errónea la UGPP al inicio si antes de llegar a esa a ese momento en donde le dice que tiene que declarar y o corregir en los aportes a seguridad social ella le pide una información al empleador o al independiente si ese empleador es independiente tiene un tiempo para entregar esa información si esa persona no entrega esa información en el tiempo que la norma establece si o entrega la información y la entrega de forma equivocada por error con inexactitudes si en ese caso entonces se impondría una sanción por haber entregado esa información incompleta o por fuera del tiempo o por no haber entregado esa información si esa sanción se calcula de la siguiente forma va hasta los 1500 vts se mide por la liquidación de esta de esta sanción y pues depende miren aquí ustedes están viendo depende del número de meses que la persona se demore en entregar la información digamos correcta si depende de eso entonces finalmente esas son las tres sanciones que puede imponer la UGPP a los independientes si entonces hay que estar muy atentos de pagar la seguridad social como es porque si yo no pago la seguridad social como es no solamente me van a obligar a pagar los aportes a seguridad social y los intereses que también son altísimos sino que adicionalmente me pueden condenar a pagar una sanción www.saurachapro.com.br www.saurachapro.com.br www.saurachapro.com.br